de responsabilidad ambiental, Empresa Verde. Estamos trabajando con ellos junto con las organizaciones de la sociedad civil para llevarle talleres gratis de composta, de reciclaje, de medio ambiente, junto con Climate Rally, la organización de Al Gore con representación en Sonora y Proyecto Puente Aliados para esta feria, junto con estas 28 empresas, cada día se suman más empresas en pro del medio ambiente y está una de ellas. Aquí GCH Ingeniería está el representante de GCH, Alberto Gallego y Rafael Moreno, también representante de esta empresa. ¿Qué es GCH Ingeniería y qué hacen, mis estimados? Buenos días, Rafael y Alberto. Buenos días, Luis Alberto, gracias por el espacio. Mira, GCH Ingeniería, somos una empresa hermosillense, somos sus consultores, digamos, somos ingenieros eléctricos, ambos egresados del ITH. Ya vemos ingenieros civiles, ya vemos arquitectos y todos lo que hacemos, trabajamos, realizamos y diseñamos proyectos eléctricos enfocados en el ahorro de energía, más que nada. Entonces, la idea aquí es atacar el sector comercial, sector residencial, pero más que nada el sector industrial, que es donde estamos trabajando fuertemente como consultores y diseñando estrategias para el ahorro de energía. ¿Qué tipo de proyecto, por ejemplo? Bueno, atacamos los tres sectores, residencial, comercial y, pero sobre todo, el industrial. Entonces, los tipos de proyectos fotovoltaicos, el principal, pero también nosotros lo que hacemos es hacer estrategias, elaborar diseños o reingeniería o ingeniería desde el inicio para el ahorro de energía. Entonces, ese es el enfoque. Ojo, ellos van a estar presentes este viernes en la ruina. ¿Qué tienen de diferente a la competencia, por ejemplo? Bueno, rápidamente, la diferencia es que nosotros hacemos un análisis antes de iniciar un proyecto de ingeniería. No nomás hacemos lo que es poner paneles y ya no. Desde un inicio vemos primeramente si se requieren paneles o se requiere alguna otra estrategia adicional a los paneles o simplemente la estrategia. Entonces, la idea es no llegar a montar 100, 200 paneles, sino que primeramente hacer estrategias de ingeniería y ahorrar, bajar el recibo hasta en cero, si se puede. Tres casos de éxito, por ejemplo. Bueno, primero. O dos o tres casos. A ver, para... Rápidamente, este fue un caso residencial, fue un proyecto fotovoltaico. Fue para un abogado, un doctor aquí muy conocido, un sonora, pelo chino, doctor en derecho. Este, él pagaba 25 mil pesos mensuales promedio en su casa. Entonces, nosotros le logramos bajar el recibo, el más bajo, a 75 pesos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se necesita saber antes y después de poner paneles solares? Lo queremos explicar en la feria ambiental este viernes 6 de diciembre. Queremos, ahí en la plática vamos a tener que las personas sepan qué fue lo que hicimos para lograr eso. Hasta 75 pesos en el recibo más bajo en los meses de invierno. Está muy interesante. Otro caso, es un nivel industrial, y lo va a explicar aquí el compañero, que es el que se está proyectando ahorita en la pantalla. ¿Qué hicieron en este caso? Mira, como lo comenta el ingeniero gallego, GCH no solamente es instalar proyectos fotovoltaicos o paneles solares. Vamos a la industria, a los campos agrícolas, y hacemos estrategias también desde un inicio hasta concretar el proyecto. CFE tiene una serie de tarifas. La industrial, en particular, es una tarifa horaria que se cobra en la energía con base en los horarios. Y ahí es donde nosotros entramos. Ahorita acabamos de instalar un proyecto, una maquiladora del poniente de la ciudad, aquí en Hermosillo, con un proyecto integral de ahorro de energía, en el cual ellos, comparativamente, octubre 2018, octubre 2019, tienen un ahorro del 20% en el primer mes. En el segundo mes, que acaba de concluir que es noviembre, obtienen el 23% de ahorro. Son estrategias integrales, una serie de acciones encaminadas con base en ingeniería eléctrica para llevar a cabo esos proyectos y obtener esos resultados. GCH, igual, podemos revisar los recibos de CFE y garantizamos ahorros de energía. Definitivamente, la tarifa industrial tiene mucha área de oportunidad para conseguir muy buenos ahorros. Pues son todos unos, es como una especie de espacio, entonces, que le va a llevar a buen puerto la inversión que puede hacer. Para eso, nadie, todo lo que tenga que ver en cuestión, me imagino, medioambiental, eléctrica. De energía. De energía. Sí, además, hacemos la consultoría, tramitología ante CFE, definimos el qué hacer para que una industria o una empresa vaya a un ahorro, inclusive, en la tramitología. Tenemos otro caso de éxito en este esquema, una empresa que nos acaba de consultar para hacer una tramitación ante CFE. Ellos prácticamente estaban pagando 500 mil pesos en el proyecto que les hicieron. Nosotros se lo logramos poner en cero. Prácticamente, el ahorro fue muy bueno. Entonces, esa es la parte de la consultoría que hacemos también para poder ahorrar desde el principio. Interesante. ¿Dónde los pueden contactar? En la página de Facebook tenemos GCH Ingeniería. Así, GCH Ingeniería. Así son. Así es, GCH, así como se muestra. O en el número de celular, 6621-28-2308. Ahí pueden contactarnos. O en el 6621-40-1388. Uno para no confundir. Ese es el 21. 6621-28-2308. 08, sí, para que la gente lo tenga. Es el tuyo, me imagino, ¿eh? Por WhatsApp. O bien, está GCH Ingeniería. Ojo, toda esta revolución de empresas, este perfil de empresas va a estar ahí en la feria ambiental. Son empresas verdes, son empresas preocupadas por el medio ambiente y que, pues, aliadas con Proyecto Puente, vamos a llevarle a usted prácticas ambientales en esta primera feria ambiental. Después vamos a hacer más, vamos a hacer otros eventos en pro del medio ambiente. Punto. Y es un, estamos en una transición, una era de transición para cuidar el medio ambiente y eso atraviesa a la industria, a la práctica doméstica, a las empresas. Así que es muy importante que usted asista este 6 de diciembre ahí en la ruina. Muchas gracias, GCH. Felicidades por el servicio. Corto y vuelvo desde una, bueno, la reforma que viene del Poder Judicial. Están alertando la barra de la zona de los abogados. Está preocupada por esa reforma que pretende quitarle la facultad del gobernador de proponer a magistrados. ¿Por qué tan temprano? Digo, a ver, ¿qué está viendo el autor de la reforma que viene? Y la falta de atención de la CFE para el caso del estudiante que le explotó el transformador del centro. Pues la CFE de Empresa Mundial dice la mamá que nada. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!